Agentes del Organismo de Investigación Judicial en Ciudad Neily realizaron esta mañana un allanamiento en el barrio Alameda, en Golfito. Ahí detuvieron a un hombre identificado con los apellidos Harding Serrano, de 36 años de edad. Sobre él existía una denuncia por privación de libertad y violación de domicilio. Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de este año, cuando al parecer Harding ingresó a una edificación en el pueblo civil de Golfito, específicamente a un centro de rehabilitación de personas con problemas de adicción. Una vez en el lugar, amenazó con una pistola al administrador del sitio y lo obligó a llevarlo a las habitaciones en busca de un hombre que días atrás se había introducido a su casa, de donde se robó algunas pertenencias. En el lugar no se encontró al sujeto que buscaba, sin embargo, mantuvo retenido al administrador del lugar. El OIJ en el allanamiento encontró evidencia importante y una pistola de balines. Este caso quedó bajo investigación.